Bueno, ahí están los primeros pimientos de la temporada Bueno compañeros, hoy toca atar pimientos Ya están bastante majos Hay un método muy sencillo, en vez de colocar un palo a cada pimiento Y que consiste en poner dos palos, uno en una punta y otro en otra Y echar un cordel, ya veréis que sencillo, venga Una estaca en un lado y otra en el otro extremo del bancal Y de lado a lado tiramos un cordel, de ida y de vuelta En el medio del bancal, para que no se descense, colocamos algún otro palo Cortamos y ya tenemos una hilera de pimientos atados Y para que no se nos caigan, cogemos un trozo de cuerda y hacemos un nudo corredizo Y lo acercamos a cada pimiento, por un lado y por otro Puedo subir el cordel según van creciendo los pimientos Bueno, pues ya tengo preparado todo el bancal de pimientos Solo me queda atar los nudos corredizos, según vayan creciendo Bueno compañeros, se trata de minimizar esfuerzo y material Hasta la vista